Buenas tardes, buenas tardes, sol de la tarde, martes, inicio de semana laboral. Oli Matos está por aquí, teórico, Oli. Esperando el patrón que venga a ver. El patrón, igual. Oli y yo tenemos algo en común, se llama Trump. Y el patrón y Oli, nada. Ese es mi hermano, Ángel Acosta. Bueno, Ángel, la verdad, uno de rechazo ahí, coincide contigo. No, pero no es. Fíjate que la alianza que formó gobierno en Italia es una alianza entre izquierdistas y derechistas. Es decir, entre el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga, que era de Matteo Salvini. Entonces, lo que somos de izquierda y entendemos que hay que proteger el empleo y evitar la precarización del salario, controlando la migración, claro. Yo, la única política que he estudiado es la de izquierda, no he estudiado otro tipo de política. Ahora, nadie me dice a mí que se es solidario con el otro entregando lo que no le corresponde. Por eso, por ejemplo, fracasó la izquierda. La izquierda en América Latina. Sí, es cierto. En todas partes, no, en Latinoamérica no. Bueno, inició bien, inició bien en Brasil. Muy buenos planteamientos y pésimos. En Brasil inició bien, pero terminó mal. Vamos a modificar, Consuelo. El próximo sábado 26, a las 10.30 de la mañana, Otelo Barceló, Antigolina, en la 27 de febrero con Máximo Gómez, acto patriótico para dar a conocer el resultado del IX Congreso Nacional Pablo Alfonso Rosario del Partido de los Trabajadores Dominicanos va a presentar al Comité Central de la organización. ¿Qué? ¿Qué? El PTD va a presentar el próximo sábado, José González Pinoza, Eduardo María. Ten, Lea, agárramela ahí, ten, háme el favor. Mira, hablando... Guárdamela ahí. Ah, Fátima, que te invitaron, a mí no. No, no, a ti no. A mí no. Yo creo que sí, que me invito. Mi amigo, el filo. ¡Ay, recójamela, Lea, que yo creo que esa es la mía! Peñita y Esteban Díaz, que es el filo. Recójamela del suelo, que yo creo que esa es la mía. No, no, no. A propósito, yo estaba viendo un noticiario al mediodía. La bruja mala, soy yo. Señores, ¿cuántas muertes en las últimas 48 horas? Pero, ¿cuántas muertes? Sí. En barrios populares, pero muchas muertes, mucha sangre, incluido este tipo... El canelo, el canelo. El canelo, de 20 años, acusado de matar una persona hace meses. Él, en el fin de semana, miró a un muchacho de 20 años, hirió a un policía, dos policías. El oficial está grave, un mayor de la policía en Boca Chica, que fueron a buscarle. Él los hirió a los dos. Por eso, la policía informó anoche que lo mató en un intercambio de disparos. Y... Porque el viernes él hirió dos y hay uno de gravedad, un oficial incluido. Sí. Entonces, parecería lógico el intercambio ayer. Pero entonces... Y ese no lo iban a encontrar vivo. No, pero aparte de eso, un policía... Y se burlaron... Lo grabó a Canelo, al hijo de su madre ese, que es un delincuente muerto ya. Que no es... Ese es un producto de esta sociedad, ¿eh? Ese es un producto. Es importante notarlo. Exacto. Es un producto del tipo de sociedad que tenemos. Bien. Pero, este policía lo mata, comienza a grabarlo para subirlo a las redes. Cancelaron a los dos policías. Y a celebrar. Y me parece muy bien. Están celebrando. Sí, no, no. Eso no se hace. Mira, nosotros... Aunque fuera un delincuentazo. Particularmente yo he defendido... Y menos la autoridad. Y menos la autoridad. La delincuente. La delincuente. Es que todos los policías tienen que acabar de aprender eso. Los derechos humanos también que tienen los policías y las víctimas. Bueno, porque aquí hay ciertos organismos, ciertos ONG, que solamente ven los derechos humanos de los delincuentes. Bueno... Y yo creo que no podemos tampoco cargarle a la policía... O pretender que un policía le tiran y no se va a defender. Claro. Porque eso... Uno de los desafíos que tiene esta sociedad es cómo medir las dimensiones de hasta dónde puedo llegar. Es decir, si sumamos esto con el caso del motorista... Del Ciotrán. Sí. Que fue... La camioneta que impactó al motociclista. Así es. La gente se supone que si a usted lo para, cualquiera de nosotros cuatro que estamos acá, una autoridad que puede ser un agente de lo más simple, de DGC, nos paramos y le entregamos los documentos. Claro. ¿Cuál es el problema? Es decir, creemos que la autoridad merece ese respetado. Ahora, se supone que la autoridad está investida de poder. La autoridad representa el Estado. El Estado debe ganarse esa confianza. Y para eso tiene que... La gente que siente que el juego no está arreglado. Que el juego es límite. Ay, ay, sí, esto, ¿eh? Eso está en las redes. Pero es verdad, Oli, lo que tú... Pero ¿qué le hicieron a los grupos? Las instituciones han ido perdiendo credibilidad. Las instituciones de seguridad han ido perdiendo credibilidad. Y eso es peligroso. Cuando uno no respeta, llega al límite de no respetar la autoridad. Eso es peligroso. Eso es gravísimo. El director de Chutrán informó sanciones para... Pero claro. ...lo que estaban en esa patrulla. Ahora, eso el Ministerio del Público lo puede investigar como un intento de homicidio. ¡Caramba! Porque cuando usted impacta a un motociclista a esa velocidad... Que siguieron de largo, no lo recogieron. Usted lo mata. Además, si era interceptarlo porque no paró en la otra ocasión, se hubiesen detenido a esperarlo. Bueno, te atrapamos. Pero ellos siguieron. Sí, no es eso. Entonces parecería... Esos son de los hechos, precisamente, que tienen credibilidad las autoridades. Tienen autoridad. Claro, claro. Lo que dice que es muy válido. Cuando no es el abuso, es la transacción económica. Los excesos son malos. Nadie va tampoco a apoyar el exceso. Entonces, la autoridad se... Usted está en vestido de autoridad, pero usted la legitima con una correcta actuación. Claro, claro. Ahora, cuando se meten al picoteo, el delincuente dice, no, usted está delincuente como yo. Así es. Y me respeta... Ahora, Cristian, contéstenme esta pregunta. Muchachos demandados delincuentes. Que no me deja dormir. Mira, ¿por qué ahora cambiaron a la DNCD con todo el respeto que me merecen? No lo cambiaron, renunció. Renunció. ¿Es verdad que renunció? Sí, renunció. Renunció, que debió haber renunciado antes. Renunció. Ya apareció uno de los cabos que se llama el compa. Machete. No, machete. Lo pidieron del exterior. Colombiano, con cédula dominicana, que se hacía pasar por venezolanos ganaderos ricos, viviendo en Punta Cana. Y lo maldito vecino de Punta Cana que tiene, no le llamaba la atención a ese tigre. Pero 13 vehículos, una supermansión, ya... No, en Punta Cana no llama la atención. 13 vehículos en Punta Cana. Tiene que haber más gente así en Punta Cana todavía, en Punta Cana y en otros sitios. ¿Y en qué parte de Punta Cana? Porque todo el este le dicen Punta Cana. Así es. Ahora el DNI y la Interpol fue que localizaron a Machete. No, me doy. Yo me doy. Yo me doy. Oye, cuando uno va a sacar una licencia de conducir, cuando uno va a sacar el imponente que tú tienes que tener un papel de no antecedentes penales, tienes que tener algunos documentación verificable. Tenía un documento de mucho poder que es el dólar. Sería dólar. Ah, ya cambiaron la dotación de Punta Cana también, ¿eh? Cambian las dotaciones de Baní, Punta Cana y Ocazona. Yo quiero criticar al procurador. Critícalo. Porque el procurador dice, estamos indagando a ver cómo obtuvo los documentos. Bien, eso es válido. Ahora, usted es responsable de la política criminal del Estado Dominicano como procurador. Pero fue el presidente de la Junta que dijo... Usted es el ministro de Justicia, ¿no? Pero él también declaró que está buscando quiénes son. Entonces, usted es el responsable de la política criminal del Estado, ¿verdad? El ministro del Interior, Fadul, es el de la Seguridad Interna. ¡Fadul! Se designan comisiones. Una comisión. Pero esa, pero esa designada... No, hay otra, hay otra mejor. Esa del Ministerio del Público. ¿Tú sabes lo que es un camello? Un caballo diseñado por una comisión. Una comisión. Una amplia comisión. Basta. Eso es un camello. Basta. Se hace una comisión. Entonces, a veces uno ve como que se tiran la pelota, el presidente hace una denuncia, un presidente denunciando, da un dato estadístico malo, siendo el hombre mejor informado, que son los repatriados de Estados Unidos, pero el procurador tuvo que desmentirlo de una manera verdad, de una manera diplomática, diciendo le damos seguimiento. Si le dan seguimiento, no son ellos. ¡Embuste, procurador! Usted no le da seguimiento. ¡Embuste, embuste y embuste! Pero no son ellos. No son ellos. Menos del 1% de los presos... Pero además la reinserción, ellos la han reclamado y han hecho una asociación para reclamar inserción y no se hace. Cuando nosotros estuvimos en Interior y Policía, en una reunión con la Embajada Americana y los servicios de inteligencia, decían ellos, ellos tenían una estadística que decían que menos del 2% volvían a delinquir aquí. Eso ha cambiado, porque yo estoy hablando de hace 16 años. Oye, la estadística del 2016... Pero en ese momento eso era lo que decían. Era un 1.2% que estaba cuando se medía de los detenidos. De los detenidos. De los detenidos. De los detenidos. Encarcelados. Entonces, presidente, ¿dónde sale ese dato? Además, lo de la policía de Baniso no se puede quedar ahí. Si Brown actuó mal, no lo ande para la parte oriental. Se actuó bien, no lo quite. Con joyo. Porque entonces se hacen cambios menores. Se hacen cambios menores que el presidente en esa intervención lamentable. La validó y dijo, no, yo respaldo los cambios. Como si esa fuese solución. Eso no es solución. No tiene nada que ver. Además, si es microtráfico... Se trata de darle un problema por otro lado. Por ejemplo, si es microtráfico, usted está haciendo cambios de policía preventiva. Y yo creo, hay que decir qué pasó ese día. Porque nosotros hemos presentado el video mil veces. No es lo que dice el informe. No es. Que está hecho sobre la base de las versiones de los dos oficiales. Eso parece un pacto, parece eso. Con los dos oficiales. Lo hicieron en retiro a los dos. Forzoso, que tienen una parte de la pensión, pero no están sometidos. Quiero que sepa... No creo que debieron estar sometidos. Quiero que sepa... Por eso digo, ¿dónde está el Ministerio Público? Quiero que sepa que se está hablando, como siempre, pero... De retiro de visas. ¿En este caso? Sí, señor. Señor, se está hablando de retiro de visas, se está hablando de cambio más arriba mucho más, y de situaciones difíciles, que el ministro, lo estamos diciendo al ministro, para que abra los ojos, al ministro de la Fuerza Armada, el de la Fuerza Armada, se lo estamos diciendo. Todos esos rumores están regados, todos esos rumores están regados, para que lo sepan. Sin embargo, César... Los cambios no van a solucionar nada si el que pone no viene con una... Pero, ¿cómo tú tienes viviendo aquí un maldito hombre? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con, qué sé yo, cuánto homicidio encima, jefe del narco en el Caribe, un maldito panzún, que yo no sé... Que no está escondido, que no estaba escondido, exhibiéndose, exhibiéndose, con trece vainas. Haciendo la playa. Y el otro, el otro, el compa, el compa, todo el mundo sabe en esa zona que ese tipo era narcotraficante. ¿A quién fue que buscó de decorador? Y la casa feísima. Parece una casa de un peledeíta que se hizo rico. Parece la casa de un peledeíta rico, con muchos floreros, mucha vaina grande, y floreros chinos, y muchos cuadros malos guindados. La estructura yoxtapuesta. Sí, parece un peledeíta de esto que se ha hecho rico. El camin fuera, Mauricio. Diablo.